Dios te bendiga en el día de hoy, el evangelista Matías Roa reportándose para bendecirte con una palabra de exhortación, una palabra de agradecimiento. Oye lo que dice la palabra en el Salmo 43, verso 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Oye la clave, cuando tú estás lleno de la verdad y tú estás lleno de la luz, tú eres guiado en cualquier situación a donde tú te encuentres, que sea una situación difícil. Recuérdate que la única forma de que tú seas guiado a través de valles difíciles, a través de montes, a través de lugares duros, es lleno de luz, que es la verdad. Así que llénate de la verdad, porque la verdad te entrega luz y ambas te guiarán al monte de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén.